para la carrera de hoy. Bueno, y el contraste que del otro lado ha explotado el tema de Franco, específicamente en Argentina, algunas publicaciones que ya han por sentado que hay contratos firmados. Bueno, es curioso porque ni yo lo sé, con lo cual que me llamen a contármelo, porque no soy consciente de que haya nada firmado. Ahora estamos en Williams, vamos a correr las prim con Williams, eso es todo lo que podemos decir, y cuando ocurren las cosas la gente no sabrá, hay que tener paciencia, la gente lo cuida mucho para que se quede el año que viene. Lo que te ha ocurrido, ocurrirá, pero ahora mismo estamos en Williams. Y ese fin de semana tienen un apoyo que no han tenido en ninguna otra carrera, porque se han venido miles de argentinos a alentar a Franco, pase lo que pase. Es impresionante, ya el mismo jueves, no sé si lo visteis, había cientos de argentinos en el box, y yo sé que cada vez que pasa eso me pongo a llorar, porque me parece que realmente es un orgullo para él, incluso para nosotros como equipo de Franco, el tener tanta gente apoyándonos.